De mi corazón herido Tú fuiste la curandera De mi corazón herido Tú fuiste la curandera Espero en Dios que lo seas Hasta el día en que me muera Allí, allá Allí, allá Espero en Dios que lo seas Hasta el día en que me muera Hay en mi campo una siembra De la que yo soy el dueño Hay en mi campo una siembra De la que yo soy el dueño Es el trigal de tus ojos Que está sembrado de ensueños Es el trigal de tus ojos Que está sembrado de ensueños Y si algún día perdiera El trigal que tanto quiero Y si algún día perdiera El trigal que tanto quiero Será mi vida tan triste Que de pensarlo me muero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sería mi vida tan triste Que de pensarlo me muero Será mi vida tan triste Que de pensarlo me muero Siembra Siembra De ensueño